Este resumen informativo es patrocinado por Noticias Policíacas Durante la noche del miércoles 14, un menor de edad fue asesinado con impactos de arma de fuego mientras conducía su bicicleta en la colonia Senderos del Carmen en Villa de Álvarez. Se desconoce el móvil del ataque, pero ya las autoridades investigan el hecho. Un hombre de aproximadamente 50 años de edad falleció la noche de este miércoles ante ataque de personas armadas, quienes le dispararon mientras realizaba actividades de jardinería en la colonia Lomas del Valle, en el Valle de las Garzas, en Manzanillo. Se registró la mañana de este jueves una balacera en la población del Cerro de Ortega en Tecomán, cerca de una primaria, sin que hasta el momento se conozca de personas heridas o fallecidas. Ante la cercanía del hecho, los docentes directivos de la escuela aplicaron el protocolo correspondiente para el resguardo de los menores. Noticias locales. La presidente municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, entregó a los comerciantes y vecinos de Santiago la pigmentación en concreto hidráulico de la calle Reforma con una inversión de 4.270.000 pesos, beneficiando a miles de automovilistas que utilizan esta vialidad ubicada en el corazón de Santiago. Inician los festejos del Carnaval de Manzanillo 2018. Hoy se desarrolló el desfile infantil, en donde participaron decenas de menores ataviados con coloridos atuendos y se hizo la quema del mal humor. Noticias estatales. El director del Instituto Tecnológico de Colima, Saturnino Castro Reyes, y el rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, firmaron este día un convenio de colaboración entre ambas instituciones educativas en materia académica, científica y tecnológica. Tuvieron como testigo al secretario de Educación, Jaime Flores Merlo. Arrancó este jueves el Kilómetro del Peso, organizado por el Instituto Down de Colima, en donde su presidenta, Natalie Baeza Utsinger, agradeció a los padres, madres, maestras y al patronato por haber apoyado esa iniciativa necesaria para la institución. Asistieron, entre otros, Guadalupe Rodríguez López, presidente de la Junta de Asistencia Privada, en representación del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, así como distintos representantes de los ayuntamientos y secretarías del Estado, quienes realizaron su donación. El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, aseguró que no hay resistencia de las universidades del mundo con las cuales se tiene convenio para el intercambio de alumnos por el tema de seguridad en el país y en la entidad. Incluso, señaló, la institución es una de las universidades que más alumnos del extranjero reciben. Noticias Estatales El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, en gira por el municipio de Comala, arrancó, entregó y anunció obras por más de 115 mil millones de pesos con recursos tripartitas, en donde la comunidad más beneficiada fue la Becerrera, en donde se invirtieron 77.5 millones de pesos. El secretario de la Juventud, Gamaliel Aro Osorio, dio a conocer que durante este 2018 se impulsarán tres programas importantes, Jóvenes Eco Rurales, con una bolsa de un millón de pesos, el programa EcoSol, que es el programa de incubación en línea, y Mi Primer Crédito Joven, los cuales aún no se tienen montos a invertir, sino que depende del número de proyectos que se presenten. Ante la demanda de la población para evitar más accidentes en una de las arterias principales de la ciudad de Villa de Álvarez, el gobierno municipal anunció que analizará la apertura de un tramo de acceso a la avenida Niños Héroes al ingreso de la colonia Tulipanes, en donde también se prevé la colocación de semáforos. El gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, entregó en la Universidad Pedagógica Nacional diversas obras como parte del programa Escuelas al 100 en los componentes de seguridad estructural y en las condiciones de funcionamiento en servicios sanitarios en mobiliario y equipo, así como en espacios de usos múltiples, con una inversión de 3 millones 250 mil pesos. El secretario general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Colima, Arturo León Alam, descartó que esté resuelto el problema de pensiones y lamentó que haya quienes aseguren lo contrario, tan solo porque la administración municipal dio un mínimo abono a la deuda que tiene, pues únicamente depositó 900 mil pesos, requiriéndose por lo menos 5 millones de pesos. Ahora vamos con las noticias nacionales e internacionales con Paola Rojas. Hola, ¿cómo están amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo La PGR informó que fueron localizados en el municipio de Jalisco, Nayarit, restos humanos que posiblemente pertenecen a los dos agentes desaparecidos desde el 5 de febrero. Y hubo una balacera en un festejo en el municipio de San Juan La Chigaya, en Oaxaca, que dejó al menos siete muertos. Seguridad de Guerrero informó que los dos sacerdotes asesinados sobre la carretera Tascu y Guala no tienen relación con grupos del crimen organizado. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, afirmó que la violencia en buena parte del país se debe a la disputa entre grupos criminales por controlar el tráfico de drogas a Estados Unidos. Salomón Chertorivsky se sumó a la campaña de Ricardo Anaya como responsable de propuesta y programa de gobierno. Elbester Gordillo promovió un amparo para impugnar la resolución de un juez que ordena restringirle visitas y llamadas telefónicas. En Nueva York, el Dow Jones subió también el Nasdaq, la bolsa mexicana ganó y el dólar cerró en 18 horas a compra, 18.80 a la venta. La vuelta al mundo En el mundo, sobre el ataque de ayer en la escuela de Parkland, Florida, el presunto responsable Nicolás Cruz fue inculpado de 17 cargos de homicidio premeritado. Donald Trump ordenó que se usaran las banderas a media hasta no dijo nada sobre el control de armas en su país. Martín Duque, un estudiante de 14 años de origen mexicano, fue una de las víctimas. Y un juez federal estadounidense fijó para el 5 de septiembre el juicio contra el Chapo Guzmán. El Senado de Estados Unidos rechazó tres propuestas de la inmigratoria para proteger a los brindos. Muchísimas gracias por acompañarme, los espero mañana. Y estas fueron las noticias más relevantes del día de hoy. Los esperamos mañana. Recuerden que nosotros somos Noticias al Momento, Noticias Bádenes. Este resumen informativo fue patrocinado por Mariscos La Huerta Nissan Rancagua Manzanillo La Esquina de la Sexta Motel Nivel 10 Hotel Colonial Autos Manzanillo Andamios Manzanillo Outlet de Piso Salagua El Arte del Gelato Hotel Star Sabor Veracruzano Lemime Helados en Rollo Tuscríbete al canal San Jalisco OUTro ¡Gracias!